Esta noche, 2215. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Mal. Lola no quiere saber nada. ¿Qué habrá pasado en la familia de Lola para que no quiera ver a la hermana? La próxima vez que tengamos un evento, viene Rita y cocina acá. ¿Ok? Si quiere saber todo lo que está pasando acá, llámeme. ¿Y usted quién es? Ya, ve, ni le explico. Ahora no puedo. La idea es que yo cocine en su cocina. Entonces vas a cocinar para los chetos. Perdón, hola. Me quiero dar una oportunidad con mi hermana. Bruno, costó un montón encontrar el lugar. La 1-5-18. Esta noche, 2215 por Canal 10.